Tamales, calientico los tamales, doctor, caliente, como le gusta a la gente. Caminando por la vida lo encontré, y también lo hallé, caminando por la vida lo encontré. Te lo repito, y también lo hallé, caminando por la vida lo encontré. Caminando por la vida lo encontré, y también lo hallé, caminando por la vida lo encontré. Caminando por la vida lo encontré, y también lo hallé, caminando por la vida lo encontré. La maderación se va de fomache. Nos encontramos, aquí en mi tierra debe, cantando mi son cubano, y yo tu chubalguay. Caminando por la vida lo encontré, y también lo hallé. Caminando por la vida lo encontré, y también lo hallé. De Santiago de Cuba para La Habana, y de La Habana para Martínica. Caminando por la vida lo encontré, y también lo hallé. La tierra que lo conoce y que pisa aquí, por completo cambia su vida. Caminando por la vida lo encontré, y también lo hallé. Y ahora que regresaste a mi Cuba, Cuba, que linda es Cuba. Caminando por la vida lo encontré, caminando por la vida lo encontré, y también lo hallé. Caminando por la vida lo encontré, y también lo hallé. Ay, goza con tu música, mi música, eh. Tu música, mi música, báilalo suave tú, eh. Ay, goza con tu música, mi música, eh. Pajira Guantanamera, goza mi música a tu manera. Ay, goza con tu música, mi música, eh. Mi música, tu música, como le gusta a usted. Ay, goza con tu música, mi música, eh. Mi respeto para él, que, 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 a él lo llaman dedé. Ay, goza con tu música. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!